Y ahora voy a hacer una puerta OR. Una puerta OR es una que se activa si uno de los dos está activado. Para ello voy a poner dos interruptores en paralelo y una bombilla, ¿vale? Vamos a ver cómo funciona. La puerta OR se enciende. Basta con que uno de los dos esté encendido, ¿vale? Ahí. Ahí. Entonces, si le doy a este, pasa la corriente, ¿vale? Pero si le doy a este solo, también pasa la corriente. Si le doy a los dos, obviamente pasa. Solo se apaga si los dos están apagados. Esa es la puerta OR. O está uno encendido, o está el otro encendido, o están los dos encendidos. ¿Vale? Fácil.